Dos sujetos con pistola en mano asaltaron la madrugada del jueves, una gasolinera en Silam de Bravo pese a que fueron desplegados 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad en este puerto. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves cuando dos sujetos golpearon y amarraron a dos empleados de una gasolinera ubicada en el puerto de abrigo. Fuentes cercanas mencionan que dos sujetos amarraron y golpearon al joven despachador y a su acompañante, una mujer de origen veracruzano, mientras lo apuntaban con un arma de fuego. Luego de cometer el robo se dieron a la fuga y minutos después el joven logró liberarse para pedir ayuda. Policías municipales del lugar negaron toda la información sobre el acontecimiento para no causar revuernos entre los habitantes, quienes se encuentran enojados con agentes de fuera. Personal de la Fiscalía General del Estado tomaron huellas y datos del acontecimiento. Cabe recordar que el comandante Ramón Osorio del Grupo de la Policía Estatal Acreditable confirmó el arribo de 150 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron divididos en dos grupos designados a la población de Chilam de Bravo y Chilam González como apoyo para la prevención de la paz y la seguridad de los habitantes y evitar cualquier otro delito. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.